Este es un video muy especial que hemos preparado con mucho cariño. La verdad se me ocurrió compartirles a todos ustedes una pequeña reseña de todas las puestas de nacimiento que comparto desde el 2016. Dedicado muy especial sobre todo para todos los que año tras año me han acompañado en la puesta de mi nacimiento. Para todos, también para ti si eres nuevo en el canal, para que sepas de qué se trata, pues les voy a hacer una breve explicación desde que lo compartí la primera vez a la fecha. Espero que lo disfruten mucho, les envío un abrazo solidario, mucho cariño, buena vibra para todos ustedes y bendiciones. Comencemos. Brevemente les platico un poquito de la historia de mi nacimiento. Cuando me acababa de casar con Ligloni, cuando llegó la primera navidad en el año de 1990, me di cuenta que no tenía yo un nacimiento. Y sí, me preocupé mucho y no podía yo continuar con esa tradición de mi familia. Por lo tanto, aquí les muestro, este fue mi primer nacimiento, que en su momento también me encantó y siempre forma parte de mi decorado navideño. Ya año tras año fui consiguiendo todo lo demás, pues quería yo seguir manteniendo y conservando mi tradición familiar. Ya que desde niña me enseñaron el verdadero significado de la navidad y fui testigo año tras año de esa ilusión que se vivía en mi familia y de cómo se montaban los nacimientos en casa de mis abuelitos, de mis tíos, de mis padres, y es por eso que hoy en día lo disfruto tanto. Y así fue como cada año conseguía yo más animalitos, más cosas, siempre feliz de que mi nacimiento cada vez se apegaba más a lo que me habían fomentado desde niña. Y fue en el año 2016 cuando el canal de Ligloni fue invitado por YouTube a un evento que se iba a impartir en la Ciudad de México, del cual surgió la idea de la sección de Todo un Poco, como un complemento de los tutoriales que da Ligloni con los cursos de Photoshop, Lightroom, Camera Raw y todos los programas especiales de fotografía y video. En esta sección de videos de Todo un Poco, pues yo tenía que estar creando y viendo qué cosas compartirles y un día se me ocurrió en vísperas de Navidad, pues compartirles eso que a mí tanta ilusión me da, que me encanta año tras año montar mi nacimiento. Así que ahora sí, vamos a disfrutar la puesta de mi nacimiento que en el 2016 fue principalmente un tutorial para enseñar a cómo poner ese tipo de nacimiento. Y mientras les sigo compartiendo otras imágenes de esa puesta de nacimiento 2016, también quiero contarte que sepas lo emotivo que fue para mí haber tomado esa decisión, ya que jamás me imaginé la respuesta tan grande que iba a tener de muchos de ustedes, comentarios tan positivos, tan emotivos, de todas partes del mundo, que fue algo que me emocionó y me hizo comprometerme a compartir con todos ustedes esta ilusión y emoción tan grande que me da poner cada año mi nacimiento. Y en la parte de arriba les comparto una pequeña imagen de cómo quedó ya armado todo el nacimiento 2016. Y les confieso que a partir de esa fecha pues empecé a sentir como que un poco más de emoción y muchas ganas de seguir consiguiendo más cosas pensando ya en la puesta del nacimiento 2017. Y en lo que estaba consiguiendo más cosas a mi nacimiento, planeando cómo lo iba yo a poner, qué tanto lo iba yo a hacer en este año 2017, pues de pronto en el mes de mayo en mi familia tuvimos un problema de salud de mi esposo que es el creador del canal, Ligloni, que eso pues nos sacudió bastante, pensamos, de hecho yo llegué a pensar que jamás iba a volver a hacer un video, que ya era el fin de nuestro canal de YouTube y muchas cosas más. Pero la verdad le metimos ganas, salimos adelante y entonces como yo ya sentía ese compromiso fuerte con todos ustedes, porque eso me pasó, que me empezaron a poner comentarios de que ya estamos esperando el nacimiento, qué día va a poner el nacimiento, entonces todo eso se los súper agradezco porque realmente fueron mi motor, fue lo que me impulsó a sacar esas baterías, esa energía sobre todo emocional, para meterle ganas y no quedarles mal. Entonces lo que hice en ese año 2017 fue colocar el nacimiento y enfocarme más a explicarles cuáles eran las piezas nuevas y la importancia de qué piezas debe llevar un nacimiento, entre las cuales conseguí el caballo de los reyes magos y mi hijo Ligloni me dio la sorpresa de regalarme el elefante. Les comparto un poquito del Belén o nacimiento 2017. Comenzamos primero con la villa. En esta parte coloqué otros pinos para poder cubrir o tapar las extensiones de los cables, sobre todo del cometa, para que no se vean feos. Acá me puse otro pequeño nivel, donde coloqué también un pozo, otros animalitos. Después tenemos en la parte un poquito más abajo para que se vayan viendo los niveles, otros papitos de los que mueven su cabeza, borreguitos y un pastor. Les puse todavía un nivel más alto para dar una perspectiva mayor de que ya se están dirigiendo los reyes magos, que son de las figuras más importantes del nacimiento, hacia el portal de Belén a conocer al niñito Jesús. Les muestro el principal nivel, que es donde se encuentra el pesebre. Y ahorita pues ya podemos observar al niñito Jesús, porque por la fecha pues ya nació. Ya que por momentos difíciles que atravesábamos, me había sido imposible publicarlo en las fechas tradicionales. Y te dejo como testimonio que nunca es tarde para poder realizar nuestros sueños, lo que nos gusta, a pesar de que a veces vemos las cosas tan difíciles y pensamos que podría ser imposible. Y ahora sí te comparto con un breve recorrido cómo quedó el nacimiento o Belén 2017. Pero te cuento que el sentimiento o la sensación que sentí en este nacimiento 2017 fue como que aún más motivación y preocuparme aún mucho más para poder planear el 2018. Como que era una combinación de las ideas que por ahí se quedaron frenadas y una ilusión enorme de ya montar ese nacimiento. Les comparto breves momentos de la invitación del nacimiento 2018. ¿Y cómo vamos a poner en este 2018 nuestro nacimiento? Por ejemplo, este año ya conseguí el camello. Voy a dar muchos tips y formas para que tú puedas hacer en una forma fácil tu nacimiento. Sin importar el tamaño, pues recuerden, lo más importante es que sigamos con esta hermosa tradición. Fue por eso que les compartí un tutorial para aprender a hacer una cascada. También les enseñé cómo hacer algunas montañas y principalmente una idea que me sugirió uno de ustedes de hacerle un fondo a mi nacimiento y estuve muy feliz de llevarlo a cabo en el 2018. Te comparto algunas imágenes para que veas cómo quedó con todos estos cambios y las ideas nuevas. Y aquí les muestro cómo quedó este año la parte de la villa. Le di un cambio ya que conseguí esta nueva pieza y también la cascada que le hice para colocar los cisnes y los patos. Y mientras te sigo compartiendo cómo quedó este nacimiento 2018, también te quiero contar que fue un año que estuve muy contenta, quedé muy satisfecha. Logré uno de mis sueños que era poner mi nacimiento más grande, que cubriera todo el largo de mi sala y también hacer algunas cosas de las que había yo planeado anteriormente, como la cascada y otros de los detalles que ya les compartí. Y así es como quedó el nacimiento Belén 2018. Ahora sí, nos vamos al nacimiento 2019 y estoy súper emocionada de compartirles las nuevas ideas y los cambios. ¿Qué tal de nuevo a todos? Bienvenidos a la apuesta de mi nacimiento 2019. Y este nacimiento para mí fue algo súper especial, pues no sólo logré hacerle cosas, cambios, ideas nuevas, sino sentí como que tuvo ya más un mensaje, un verdadero significado, pues le hice todo lo que es el pueblo de Nazaret y cada etapa que forma parte de la historia de José María y el nacimiento del niño Jesús. Y acompáñame a hacer el último recorrido para que veas cómo quedó ya el montaje del nacimiento Belén 2019, con todos sus cambios, sus casitas de copor o nieve seca, todas estas ideas que formaron parte de este nacimiento. Y por último les cuento que en este año 2019 sí hice un cambio con las extensiones, ya no manejé luces blancas, pues le daban mucho destello e impedían que se lucieran las figuras. Pues espero que te haya gustado este especial sobre la apuesta de mis nacimientos, pero principalmente me movió a hacerlo como una prueba de que muchas veces si sentimos obstáculos o no podemos realizar las cosas como en estos momentos, y de pronto sientes así como que estás corriendo y te jalan y te detienen. Casi todos estamos atravesando momentos difíciles, no podemos salir de casa, no podemos trabajar en forma adecuada porque, por ejemplo, yo no puedo hacer los videos que tenía programados para este año, pues no puedo ir por el material, no puedo conseguir las cosas que tanto necesito. Pero esta es una prueba de que algo siempre hay para realizar, debemos enfocarnos en actividades, en estar activos, en mantenernos ocupados, y todo tiene una solución, es solo ir buscándole el camino. Espero que te haya servido de algo mi video, que te haya podido despejar un poquito. Yo estoy segura que pronto saldremos de todo esto tan difícil. Cuídense muchísimo, quédense en casa, y espero estén conmigo en el nacimiento 2020. Esta es una invitación el día de hoy muy especial para ti y cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.